Venga, cuidadito, eh Empezamos con los gramos, chavales Chavales, que este tiene, esto tiene Esto tiene 5,2 Empezamos un poquito, eh ¡Ole! Bueno Eh, vale, este es por diálogo, chavales Mucha gente se pregunta que por qué tiene U9, pues mira, así juega el compa A ver, ¿qué es esto? Que los cumpla Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Ramiro Que los cumpla Feliz Dale Bravo, hijo Feliz cumpla, amor mío de mi vida 15, 15, mi vida 15, 15 Ay, mi amor Muy bien, salió bailarín como la madre Joder, eh ¿Quién es eso? No me lo puedo creer, el puto Este es el porritas, ¿no? El puto porritas Álvaro Y luego me pasas tu Paypal Bueno, me lo pasas Luego cuando termine esto Me lo pasas y digo Os mando el dinero 50 euros pa' ti, Álvaro ¿Por qué tiene una penalización, bro? Pero tiene chokis Pero no lo ha hecho O sea, nos estamos fiando De un sub Vamos a ver Que nos estamos fiando De un sub Rollo Esto es verdad Llevamos media hora viendo Viendo memes Modelando por un sub Si no nos ha salido nada A ver A ver ¿En verdad no quieres fallar conmigo? A ver, más un poco estás aquí, eh Madre mía ¿En verdad no quieres fallar conmigo? ¿En verdad no quieres fallar conmigo? ¿En verdad no quieres fallar conmigo? ¿Qué quieres, levantarte por la mañana y dar un biberón ahí a un zanahorio que no se calla? ¿O estar bailando ahí? Tuti tuti, tuti tuti. Es que, es que, jajaja. Es que por... Esta es la segunda cerveza, bro, y no me estáis haciendo reír, la es puta pena, si son una mierda, bro, pero que memes de mierda me estáis pasando, por dios. Vale, a ver. Vale, a ver. Ok, ok, vale. Este, este, este está bien. Pero no, no me he reído. Vale, chavales, venga, por favor, venga, va, despertamos esto, chavales, venga, va, por favor. Cosa buena, cosa buena, cosa que me hagan reír, me cago en la puta. Me estáis pasando vídeos de mierda, bro. Hola, serenexo. Hola, serenexo. Hola, serenexo. Hola, serenexo. Vale, bro, es que no puede ser que va a gracia esto, bro. Es que no da risa. Es que, me esperaba un... Vale, ya está. Que ya llevo 150 pavos, bro, ya paro. Ay, que es miércoles, se fuma más que lele Ay, que es miércoles, se fuma más que lele Ay, que es miércoles, se fuma más que lele Ay, que me cae pierdo Mmm, que rico Hago predit, eh, atención al predit, no lo he visto, eh, pero hago predit Como estornudan los pib Escarita fachera, facherita Yo, 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 yo ¿Qué? Bro Hello, your computer has virus Vale, cinco más, cinco más No siento que voy a hacer un No, no Mira, cinco más Pero Bye No veas más vídeos que son una basura ¿Ves? ¿Ves? No, 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 no me lo pares, bro No, quiero esto, una canción entera de esto, bro Que me acaba de levantar, bro Necesito un vídeo de esto ¿Sabes cómo se dice escupir en árabe? Saliva va Saliva va, no, este es lo que tiene más salida en el culo No veo más No veo más, no veo más, no veo más, no veo más No veo más